Música Vamos a empezar el entrenamiento reminiscente 4 Asalto Unión de Fuerzas Este será lo mismo que el anterior o parecido Barquito, coger monedas, subir plataformas, matar enemigos Fin, no creo que nada más historia Será largo, será complicado Los barcos aparecen aquí delante ¿Por qué estoy con Kuki? Vamos a ver Bueno, en fin, por lo menos os podré curar ¿Por qué estoy con Kuki? Nadie lo sabe, os electrocutaré A todos, ¿os puedo empezar a electrocutar aquí? Sabotaje Creo que me puedo cambiar Voy a ponerme Ya Ganyu aquí es muy buena Por el tema del aim que tiene Puedes disparar Si tienes medio ángulo puedes matarlos a todos No quiero ir controles ruso Dice Venga, cada uno por su camino Venga Vale, ya hay que activar estas cosas Cada uno active las que tenga cerca A ver Falta una por activar Vamos para acá Si es cosa mía Me falta un barco aquí Pero no hay dos personas que están metidas en el mismo sitio Vale Queda un enemigo Ahí Vale, ya está Vamos cada uno a su barquito Intentamos respetar los mismos sitios por los que entramos Venga En plan Intentamos entrar por Por el lado por el que vinimos Voy por la izquierda del todo Bienvenidos todos los que vais llegando chicos Y esto Parece una Una banana Ya que despeja plataforma ya Vale Voy a por la que está más alejada Vamos por aquí ¿En serio no le di? ¿Y esta tampoco? Ah vale, si, si le di Vale, vale, vale Ya sé yo Vamos Falta un enemigo Vale El mío era este Respetamos sitios como siempre Aunque solo hay un camino por lo que veo Venga ¿Qué? Ah no, vale Ahora me apareció todo el demás Hay más caminos Mi madre El barco este se gira Pero con el culo Tiene unos controles malísimos ¿Qué pasa? Muy listo este hombre ¿Qué pasa JJ? ¿Cómo vamos mi niño? ¿Qué tal te va? Va a hiper bugge de esta zona ¿No te das cuenta? Va súper Súper rara He pasado al lado de una cosa de esas No me impulsó También es verdad que no pasé por el medio Pero bueno Pero hubiera esperado Un impulsillo Al menos Vamos para acá Uy me lleva bastante arriba Aquí son días Vale Aquí está todo Y está matando Y está matando a otro más ¿Queda uno? ¿Dónde está el que queda? Aquí arriba Sobrevivió a mis totem Tirándome al barranco ahí A ver si conseguimos todo A ver, a ver, a ver Sí, hombre Decimos récordazo además Ultra récord Vamos a cobrar las recompensas A ver, por aquí Pin, pan, pin, pan, pin, pan A ver Aquí está todo Todo para sacar Pues hasta aquí estaría Es todo lo que hay que hacer por hoy Aquí está todo